¡Hola! 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 ¡Una vez más a Tutti, la Banduti, Vaperutti! Ya estamos de nueva cuenta aquí en Robich Vaper con una nueva revisión de un RDTA. Este RDTA cuando lo vi estaba ahí checando por internet y dije ¡Ah chinga, chinga, chinga! ¿De qué se trata esto? Y cuando lo vi me sacó mucho de onda y dije ¡Bueno! Vamos a darle una revisadita y decidimos traérnoslo. Así que el día de hoy estamos traiendo para ustedes el JALA RDTA. Una cajita bien pedorrita pero me llamó mucho la atención lo que trae por dentro. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que trae por dentro este nuevo JALA RDTA. Es un automizador chiquitito, chiquitito, pero vamos a ver qué trae. Así es que para no alargar esto vámonos directamente a la videopropuesta JALA RDTA. Pues bueno, ya tenemos aquí el RDTA, el JALA de Gas Models. Este cuando lo vi, yo dije ¡Ah chinga! O sea, no entiendo por qué es un RDTA. Digo, hemos conocido muchos RDTA como el de Yabucos por el estilo. Pero este lo vi chiquillo, lo vi, es un single core. Dije, bueno, tan simpático para alguien que quiera una calada poquito más discreta, que no quiera gastar tanto líquido, que no quiera aventar tanta un besota, algo más tirando a lo mejor hasta incluso a un MTL. No tal cual, mejor dicho, una calada cerrada. Pero lo que me llevó muchísimo la atención es que tenía botón fiebre. Y cuando el botón fiebre de tener alimentación inferior de líquido, yo dije, bueno, ¿cuál es el sentido? Si tienes ya un tanque, ¿cuál es el sentido estar haciendo esa reclimentación? Después dije, ¡Ah chinga! O sea, es pendejo Miguel. Pues es obvio, ¿no? O sea, en lugar de que tenías que estar ahí llenando esos 2 mililitros, si lo traes con tus Pong y atraes la botellita, pues nada más vas a apachurrar la botellita y vas a llenar el líquido. Se me hizo interesante la propuesta. No conozco yo otro que también esté manejando algo similar. Así es que, bueno, vámonos directamente a ver de cerquita el atomizador y qué es lo que contiene la caja. Primero, es una caja totalmente cualquiera. X es muy, muy, muy pequeña. Digo, para que la puedan como comparar y darse una idea, o sea, aquí tienes un Spunk. O sea, es muy, muy, muy pequeña la cajita. O sea, nada que digas ¡Wow! O sea, está increíble. Y cuando abrimos la cajita, viene una calcomanera de gasbolts, que son los fabricantes, y viene un estuche súper básico, súper básico. Puta, mega básiquísimo. Así es tal cual como viene. Vienen dos colores. Aquí lo vamos a poner, que es el color plata y el color negro. ¿Y qué es lo que incluye el paquete? El paquete trae juego de tórica, recambios, cosas por el estilo. Tiene el pin regular y el botón fiel que ya viene colocado. Muchas tóricas y aquí dos piececitas que ahorita les vamos a enseñar un poquito más a detalle. Ahorita hablamos de ellas. Lo dejo aquí pausado. Tiene una llave Allen, que es un pedo sacarla. La van a sacar hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. Y puta, para sacarla es un dolor de bolas. Ya vieron que sí es un dolor de bolas. Ok, ahí está. Su llave Allen y trae un país de repuesto para aquellas personas que están bien pendejas y que siempre los anda rompiendo. Ok, bueno, ese contenido no hay más. ¿Qué calificación le pongo al paquete? Puta, es mega básica. No tiene nada de espectacular. Le pongo un 1. Tiene lo básico, lo básico, lo básico para poder cumplir. Pero vamos ya directamente a la parte que nos interesa. Que es el atomizador y cómo está internado. Ok, ya tenemos aquí el atomizador. Realmente el atomizador es algo muy, 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 muy pequeñito. Tiene de medida de diámetro, tiene 22 milímetros y de altura cuenta con 23 milímetros. O sea, realmente es pequeñín. Es un single coil y cuenta con un drip 510. Se dan cuenta, la entrada es muy, muy reducida. Vamos a retirarlo para que lo puedan ver. Está chiquito. Y lo que comentábamos, ¿no? La entrada de aire, ahí literalmente es muy, muy reducida. Es el 510. Y la campanita es de material de ulti. Vamos a retirarlo para irlo desarmando todo. En cuanto al abovedado, no está tan redondeado. Es un poquillo plano la parte superior. Lo cual puede generar un poco de condensación. En ocasiones llega a afectar un poco con el sabor. Pero bueno, esta parte la vamos a platicar ahorita que lo probemos. Ahora, si nos vamos directamente al deck. Aquí esto me gustó muchísimo. Los materiales están súper padres. Muy, muy, muy bien trabajado. Las pinturas están impecables. Si se dan cuenta, todo lo que es la parte del texto y todo. Muy bien definida. Y los materiales se hacen de muy, muy buena calidad. Este se me imagina mucho como el tipo Wasp. Si se dan cuenta, hasta incluso las entradas para las patitas. Donde van a entrar las resistencias. Son muy, muy parecidas. Y aquí lo veréis. El primer tornillo para la primera pata. Y el segundo para la segunda pata. Este hoyito fue el que a mí como que no me terminó de encantar. Está muy, muy reducido. Ese está diseñado para que ahí podamos meter el pico de la botella y empezar a rellenar. Pero si se dan cuenta, con este Chubby Gorilla, el pico realmente está como grandecillo. O sea, como que no empata tan padre. Ahora imagínate esto con una botella de cristal. Se va a convertir en un pinche dolor de huevos. Esta parte es la que me gustó mucho. Voy a retirar este. Tiene aquí dos orificios. Y es la entrada de aire. Ya que la entrada de aire es inferior. Pasa por aquí. Y pasa por acá. Voy a retirar este. Para que vean una modalidad con la que lo mandan. Y se me hizo como interesante. Poder experimentar con uno y con otro. Pero no es fácil. No es un pedo. Así que digas. Ah, no mames. Cualquiera va y lo hace en chinga. Bueno, sí. Cualquiera lo hace. La verdad es que cualquiera lo hace. Pero fácil, fácil. Lo que es fácil. No está como se pueden dar cuenta. Ya. Ya encontré una forma mucho más sencilla. Si quieres retirarlo. En lugar de buscar sacarlo por ahí. Ahora sí. Que métesela por atrás. Y velo empujando. Esa es la forma más sencilla de poderlo sacar. Que tan súper simple. No está el asunto. Puedes retirarlo. Y tienes tres opciones. Una. Dejarlo que entra así. Pum. Directito. Dos. Colocas esta piececilla. Que es con la que viene. Esta es la parte que va directamente al boquete. Y por aquí es donde va a salir a darle la resistencia. Y cuentan con otro juego diferente. Que es este. Que es más abierto todavía. Vamos a ver si esto realmente hace una diferencia con el sabor. Y vamos a probarlo con los dos. Y la última pieza que se desmonta. Es el Pyrex. Que este va a rosca. Y ya. Sacamos aquí la pieza. Los tornillos que son los que afianzan directamente el deck. Tenemos ahí el button feeder. Que es lo que les dice que me llamó mucho la atención. Ver esa combinación. Y tenemos el Pyrex. Y su base silla. ¿Va? En este caso. No voy. Tenemos el otro tornillo. Como les comentaba en el paquete. Por si no quieres manejar el button feeder. Se lo puedes cambiar. Sin ningún problema. Pero. Se los vamos a dejar en este caso. Porque yo si quiero ver. Como está ese funcionamiento con un Squawk. ¿No? Ok. Ya tenemos el deck. Y ya vamos a empezar a montar las resistencias. Cambiamos las piezas. Y metí el de entrada de aire. Más amplio. Más amplio. Para ver que tal. Tiene un angulito. El cual nos avienta el aire. Directamente a la resistencia. De verdad que fue un dolor de huevos. Atinarle aquí. Y los dedos. Pues no. No entran. O sea. Están muy gordos. Como para que puedan entrar. Me tuve que hablar de esta pieza. Pero puta. Dificilísimo. Si se me complicó. Ok. Vamos a abrir los dos tornillos. De otra forma que nos puedan entrar. Si se dan cuenta. Esta es muy muy parecido al wasp. Muy parecido. Entonces vamos a. A poner las resistencias. Una resistencia. Y vamos a meterla. Tiene dos llaves Allen. El paquete en el que viene. Una llave Allen gordita. Esa gordita es para el botón feeder. Y esta que es la flacucha. La que no está tripona. Que es para los tornillos. Y poder afianzar la resistencia. Vamos a cortar el excedente. Arras. Bien importante. Que aquí si cortes. Arras. Arras. Para que esos. Pedacillos. No vayan a quedar ahí. Y vayan a hacer contacto con la campana. Ni nada por el estilo. Si se dan cuenta. Aquí tiene una pequeña. Como hendidura. Esta hendidura. Es como un canalete. Que está de ambas partes. Para que tú te puedas. Apoyar del poste. Cuando que tengas tu resistencia. Y te lleves a esa altura. La resistencia. Según el fabricante. Ese sería como que. El espacio. Ideal. 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 Para que estuviese colocado. La llevamos ahí. Totalmente a ras. Totalmente a ras. También del otro lado. Y nos quedaría. Así. Perfectamente centrada. Retiramos el poste. Y ahí nos quedó a ras. Con el poste cero. Aquí para medir. Qué tanto cortar el algodón. Para que pueda bajar por los. Orificios. Que son los que alimentan directamente. Yo me baseé un poquito. En ir más ras de campana. Como por aquí así. Un poquitín más. Y lo mismo hago del otro lado. Un poquitito. Un poquitito. Más largo. Del ras de campana. Ya saben que la clave. Es que no te entre apelmazado. O sea que entre así todo apachurrado. Que entre taponeando. Pero tampoco que entre muy aguadito. O sea no queremos a una virgen. Pero tampoco queremos a alguien. Que ya lleva años de servicio. Y aquí voy a mostrar. La primera forma de llenado. Que es ponerlo aquí. Y vamos a ver qué tal nos da. Vean, 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 pinche marrano, yo mal pedo No, no está nada chido, nada chido ese edificio para poderlo llenar En serio, nada, nada chido Y le adentro un poquito listo Ok, ok, vamos a ver si compensa el llenado con la botellita del botón feeder Si se fijan, ahí, ahí se ve, como empieza a llenar Parece que, pues, viene A ver, vamos a apretar la botellita Tiene ciertas saliditas, o sea, si empieza a llenar el tanque Porque eso sí es un hecho O sea, esa parte funciona, y funciona bien Pero vean Atachalas el tanque Y te da salidito tanque del otro lado O sea, no me termina de encantar No No sé, no sé, no sé Vamos a probar Pues bueno Vamos ya directamente a las conclusiones La verdad es que le estuve pegando dos días directamente al atomizador Para ver todos los detenidos que pudieran llegar a salir Y pues voy a dar mi punto de vista Primera Llegamos por el empaque La verdad es que el empaque O sea, a mí no se me hizo nada, 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 nada Padre, no se me hizo así como que Se la rifaron con el empaque Hicieron las cosas más malditas simples Que, bueno, no Lo más maldita simple Nadie supera a Kennedy Una bolsita de simple Este, pero súper simple No sé, hasta me imagino a los chinitos ahí Este Con el recorte del De la ondita esta Como la esponjilla Pegando la tapita de atrás Es muy básico Muy, muy básico No sé Yo le doy el .5 O sea, de 5 estrellitas .5 No tiene nada de increíble Tiene lo mínimo necesario Lo mínimo necesario Para poderlo sacar al mercado En la parte de la estética del atomizador Esa sí me gustó, la verdad La estética se me hace muy, muy bonito Tiene buenos materiales El Ultem está bien trabajado La cuestión del Parix también muy bien Todos los acabados internos De O sea, los materias Que ocupan la parte interna También se me hacen muy decentes Muy respetables Bien, bien Ahí sí le pongo un Un 4 4 4.5 No, no, no No le veo una falla Lo comparo mucho con el Wasp Me gustan más las calidades de este Que el Wasp Que sería como el que Con el que tendría que competirle, ¿no? Este En la cuestión del De la estética Materiales Bien, como lo vengo comentando Los materiales se me hacen muy decentes Yo les pongo un 4 No hay ningún problema por ello Buenas roscas Muy buen deck Buena tornillería No le veo ninguna falla Le pongo un 4 4 o 5 La verdad es que no No le encuentro ninguna falla Nada más mejorarlo Sería cambiar ya A otro modelo de material Pero también ya sería Encarecer el producto Y el producto de la parte Es muy, muy, muy económico Para lo que vale Tiene muy buen material Creo que el material es más Por lo que pagas O sea, recibes más material De lo que realmente pagas En la cuestión sabor Se me hace cumplidor Comparándolo más o menos Con el Wasp Que repito Es con el que estaría como compitiendo Tiene mejor sabor el Wasp Definitivamente El sabor Comparándolo con él Yo lo pondría en un Arriba de la media Un 3 3 puntos 3 3 de sabor No es impresionante Pero tampoco es malo Es cumplidor En cuestión vapor En vapor igual Yo también le voy a poner un 3 Arribita de la media Este Nada por debajo Y eso ya como que Las calificaciones De lo que tiene ¿Qué es lo que no me gustó? Puntos buenos De verdad Eso estuve experimentándolo O sea, apretar la botellita Para llenar la El El tanque Se me hace súper cómodo Lo estuve Lo estoy utilizando Y muy, muy, muy bueno Muy cómodo Muy funcional Apretar la botellita Ya no tienes que andar Dripeándole directamente O Tampoco tienes que andar Metiendo el piquito Para que se llene Eso te hace un parote Si estás con un squawk Si no estás con el squawk La neta No lo recomendaría ¿Por qué no lo recomendaría Si no estás con el squawk? Lo que comentaba hace un momento El poder Poner el piquito En ese Mini, mini, mini Ollito Para poder rellenar El tanque Es un dolor de huevos Está muy chiquito El hoyito Muy, muy chiquito No me gustó Esa parte del diseño Creo que no estuvo Muy bien pensado Este Cuando tú apretas la botellita Hace una pequeña escurridita Pero es realmente mínima No es un acto Que sea cochino No es un acto Que sea sucio No es un acto Que se derrame Cuando tú apachurras Si sale poquitito Si sale poquitito Como lo vieron en el video Pero no a un nivel En el que se llegue A escurrir por fuera El drenaje está muy bueno Muy, 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 muy bueno Sin embargo Repito Si no lo vas a usar en el squawk Yo no lo recomendaría No lo recomendaría Porque llenar Esos dos mililitros Por ese orificio De verdad es muy complicado Con algo que hicieron Tan pequeño Este Esa es la parte Que no me gustó En absoluto De alguien fuera Todo lo demás Creo que está excelente Lástima en ese aspecto Que Que la gente Que Directamente De gas mods Cuando diseñan esto Saben que lo que gobierna El mercado Pues son directamente Las show y gorilas Y El tamaño del piquito Para poderlo llenar Que no lo hayan considerado A mi se me hace Como Como sonso Como absurdo Como tonto Esa parte Ahí si les pongo Un tachezote Pero Si lo vas a usar en el squawk La verdad es que Es sumamente cómodo Es un acto Que yo en general Pondría Poquito arriba de la media Poquito arriba de la media Tampoco sería algo Impresionante Que digas No manches Tienes que tenerlo Tienes que probarlo Te vas a impresionar Con esta Definitivamente no O sea Es cumplidor Y está por el cimiento De la media Si yo me lo compraría Si yo llegué a ocupar Single cold Porque no No va a peor Con single cold No No creo No creo No creo No creo Este Entre este y el wasp Yo creo que voy un poco Más al wasp Aunque los materiales De estos Si se lo llevan de calle Me encantó la idea De la botellita Yo creo que si por ahí La empiezan a experimentar Y logran mejorar El sabor Y el rellenado Cuando no se vaya a ocupar Este button feeder Yo creo que si serían Uno de los mejores Y uno de mis favoritos Pero tendrían que Mujerle un poco al sabor Va Pues bueno Aquí les dejamos Nuestro punto de vista Literalmente Es nuestra opinión Como consumidores Tomen ustedes Su propia opinión Y esperamos que esto Les llegue a funcionar Nos despedimos Ah No sin antes Informales Les recordamos Que ya van a encontrar Toda la línea De rubbish Vapor Directamente En Smoking Querétaro Ahí pueden llegar Métanse a la página De Facebook Métanse a Google De Smoking Querétaro Va a aparecer aquí En las redes sociales Ahí ya tienen Toda la línea Completa de rubbish Ya la van a poder conseguir Al igual que En Vapor A la Mexicana También Métanse aquí Va a aparecer las redes Vapor a la Mexicana Toda la línea de rubbish Ya la pueden encontrar Ahí la pueden conseguir De la misma manera Pueden conseguir A través de nuestra página web Que va a aparecer Aquí abajo también Y no se nos olvide Seguirnos en todas Las redes sociales Estamos en Facebook Instagram Google Baffle YouTube Ahí nos pueden seguir Y todas nos encuentran Como rubbishvapper Y los días jueves Y los días domingos Subimos videos en vivo Perdón Videos editados Como este que estamos Armando ahorita Y nuestra transmisión En vivo La hacemos los días Martes a las 9 de la noche Con Marianita La Codueña Y con Foss El Abusa Niños Ahí en YouTube Como streamer De Gamer Este Ahí Veanos Se lo va a pasar Poca Madre Estamos arrancando Un nuevo proyectito Los días viernes De la noche Esto es principalmente Para cotorrar con la banda Pasarnoslo Poca Madre Estamos haciendo ahí Unas manitas de póker Con un fin De poder ayudar Lo que se llega a acumular Este De lana Es para donarlo A orfanatos O donarlo A asilos O a personas Que a lo mejor Están sufriendo de cáncer Producto del cigarro Hacer un fondito Un guardadito Y poder apoyar a estas personas ¿Va? Pases de la Poca Madre Excelente Inicio Ya casi casi inicio de semana A partir del día de mañana Se les manda un super abrazote Éxito A todos Y un abrazo A tu team La Banduti Va a perder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!